...había falta de leto sobre Suga, la hay de ventaja porque la tiene muy bien y jugando Calvo. Otra vez Rodrigo Palacio busca su lugar en el área, Vilo, Vilo... ¡Gol! ¡De Boca! Lo pedís, lo tenés, 35, se tenía que abrir, tenía que abrir antes de los 35, gana Boca... ...la luz, 1 a 0, llegó el flaco Vilo, si no es Palermo Vilo, si no es Vilo Palermo.